¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frenzel Azar de aquí de Arreglos de Poca M y pues en este video solamente quiero desearles lo mejor para este 2021 todos los proyectos que tengan en mente, las metas que tienen por ahí ya programadas, pues se les ocumplan pues ya que este 2020 pues si nos nuqueó a todos, nos hizo como quiso, nos cacheteó en cuestión de salud, pues lamentablemente pues yo sufrí las consecuencias de este virus en el mes de julio pues si me enfermé, creí que no la iba a contar, pero pues gracias a Dios estamos aquí ya mejor con salud y pues estamos aquí contando que pudimos lograr salir de esa batalla pero aún así pues sigo cuidándome, yo sé que a veces por más que se trate uno de cuidarse un descuido pues este puede ser fatal, así es que pues los invito a que usen su mascarilla también los que yo sé que hay muchos en contra de ese rollo, pero pues más vale prevenir que lamentar porque ya lo pasé y se siente muy feo y pues en cuestión de familiares, gracias a Dios pues no sufrimos las consecuencias no hemos perdido a nadie este 2020 en cuestión familiar pero si lamentablemente en cuestión de amigos, pues si varios amigos si tuvieron que partir de este mundo pues lamentablemente por las causas de este virus que por supuesto pues les mando pues una oración y por supuesto un buen viaje hacia allá donde estén en gloria con Dios fue un año pues muy muy lamentable en cuestión de esta pandemia 2020 así que nos nos batió duro a todo el mundo entero ahora sí que literalmente todo el mundo donde estamos sufriendo las consecuencias pero pues también tuvo sus cosas positivas en cuestión de que gracias a Dios pues como les comento estamos ahorita con salud mi familia está con salud, tuvimos algunos proyectos que ahora sí nos enfocamos y terminamos algunos proyectos que teníamos por ahí también en mente pues no como antes, pero pues ahora sí que nos pusimos a trabajar más duro ya que estábamos encerrados pues no había otra cosa que hacer más que enfocarnos ahora sí en los proyectos ya que pues en los años anteriores pues nos enfocábamos en un proyecto pero no lo llevábamos a veces algunos no los terminábamos por otras distracciones que surgían pero gracias a Dios pues concluimos esos proyectos y pues ya los tenemos ahí por ahí guardaditos que los vamos a sacar este 2021 por ahí va a haber una sorpresita así es que ojalá y les guste la sorpresita y pues como les digo es un año lleno de contrastes malo porque pues perdimos amigos, algunos perdieron muchos familiares en cuestión aquí del estudio pues gracias a Dios tuvimos mucho trabajo no nos quejamos a pesar de lo que estuvo pasando pues sí tuvimos mucho trabajo que aquí haciendo como les digo varios proyectos varios arreglos musicales pues todo lo que se trata de aquí del estudio de grabación gracias a Dios estuvimos muy ocupados pero pues como siempre pues siempre estuvimos este tomando las precauciones necesarias no para pues para estar bien aquí trabajando no recibí mucha gente trabajé mucho en línea más que nada con amigos compositores que me mandaban sus temas esos son los trabajos que más hice este año que casi no grabé muchos grupos o bandas aquí en el estudio por lo mismo estuve que cancelar varios proyectos de ese tipo para no tener mucha gente aquí en el estudio y pues más que nada pues que no hubiera pues que se disparciera el virus aquí en el estudio si aquí de repente pues si me pongo a desinfectar pues echar su aerosol desinfectar micrófonos limpiar aquí con pues las cosas de sanitización pues para estar un poquito más seguros cuando venga una persona o dos personas cuando mucho recibo pero no muchas personas pero pues estamos aquí con salud gracias a Dios espero que pues ustedes este también estén con bien este y si perdieron algún familiar algún amigo pues pues mis más sinceras condolencias y pues realmente pues es algo muy duro es algo muy duro que todo mundo estamos pasando y pues gracias a Dios ahorita como les digo mi familia este y yo estamos bien de salud ganamos la batalla digamos de este año no que pudimos este contarles lo que estaba pasando aquí en el estudio de arreglos de poca m pero pues la vida sigue y tenemos que seguir luchando aquí en la tierra este nosotros seguir este haciendo cosas este el próximo año pues ojalá sus metas se cumplan todos sus proyectos que tengan en mente también se cumplan este 2021 que sea de lo mejor que sea mucho mejor que este 2020 yo tengo ahorita varios planes que que tenemos que sacar para el 2021 y con la ayuda de Dios pues primero Dios este estaremos sacándolos muy pronto por lo pronto seguiré haciendo también más videos este para todos ustedes lo que me sugieran ahí voy a estar mirando sus comentarios gracias a todos los suscriptores nuevos que se han agregado a mi canal este gracias por todos sus likes sus comentarios por ver mis videos por compartirlos pues como les digo seguiré haciendo más videos para todos ustedes mientras Dios me dé vida y me lo permita y ojalá que este 2021 este como les digo sea mucho mejor y que ya podamos podamos salir ahora sí a tocar este muchos músicos muchos amigos de la industria pues están perdiendo este a causa de esto no así es que ojalá ya se puedan abrir ya totalmente los eventos pero pues ojalá también pase la esta pandemia pues ya con la vacuna ojalá pues ya sea un algo de esperanza no para poder salir otra vez a trabajar bueno pues solamente quería hacer este video pues más que nada para desearles lo mejor este 2021 que pues Dios los siga bendiciendo con muchos éxitos muchos este proyectos y que se lleven a cabo este 2021 un fuerte abrazo para todos ustedes siganme sugiriendo cosas que yo estaré mirando mirando sus comentarios y seguiré haciendo más videos de lo que ustedes me comenten así es que muchas gracias por ver este video feliz año nuevo feliz 2021 que todo empiece de nuevo y que empiésemos con mucho mucho entusiasmo mucho mucho como se dice mucha energía no bendiciones para todos ustedes como siempre les digo éxito para todos ustedes y nos vemos en el próximo video muchas gracias bye bye